Shakira revela que sus hijos odiaron Barbie y ella estaría de acuerdo. Desde que la cantante colombiana Shakira lanzó al mercado su más reciente álbum Las Mujeres Ya No Lloran, los elogios no han parado. Sin embargo, en esta ocasión ha sido el blanco de las críticas por dar a conocer lo que sus hijos Milan y Sasha piensan de la galardonada película Barbie. Mis hijos la odiaron absolutamente, sintieron que era castrador. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Esto sucedió cuando la intérprete de Loba daba una entrevista para la revista Allure, cuando le preguntaron si ya había visto la película dirigida por Greta Gerwig. Los comentarios de Shakira se han vuelto virales en las redes sociales y han revivido el debate con relación a la representación del feminismo en dicho largometraje, ya que la colombiana complementó su respuesta diciendo, me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres, sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también. Creo en que se le dé a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Estas palabras de la artista han sorprendido a varios de sus seguidores, ya que algunos la señalan de contradecirse con su propio discurso de empoderamiento femenino. Incluso los más atrevidos han llegado a señalar el tipo de crianza que la colombiana le estaría brindando a sus hijos. Mientras que otros seguidores de la artista han resaltado que Shakira no tuvo miedo de alzar su voz aun cuando sus comentarios iban a causar el actual revuelo. ¿Qué opinas de los comentarios de Shakira? Te leemos en los comentarios. Recuerda que puedes ver en el anterior video los rumores del supuesto romance que la colombiana estaría viviendo junto al actor Lucien Laviscoum. Gracias por ver el video.